Fíjate que el año pasado en Mexicana Universal que pasó por Imagen Televisión fue cuando esta chava que se llama Andrea Mesa ganó. Ajá. Y la que producía el programa y dirigía el concurso y todo es la ahora candidata por no sé cuántos partidos para Baja California que es Lupita Jones y Lupita Jones el día de ayer cuando se enteró de que había ganado Andrea Mesa le mandó un mensaje. Ajá, le mandó un mensaje, pero además vamos a ver el video donde habla con ella por videollamada y vamos a ver qué le que le dijo. Adelante. Adelante. Estoy feliz. No, no. Mi corazón no es lo suficientemente grande para guardar tanta emoción. México volvió a ganar Miss Universo. Estoy muy orgullosa de ti, querida Andrea. Eres una campeona, eres una mujer de lucha, de esfuerzo, de dedicación, una mujer que se plantea metas y trabaja hasta conseguirlas. Me siento muy, muy orgullosa de ti. Tienes un gran mensaje que darle al mundo acerca de la fortaleza de la mujer mexicana. Te quiero y deseo lo mejor para ti. Disfruta mucho, disfruta mucho este este momento y sobre todo la gran experiencia de ser Miss Universo y de llevar tu pasarme. Insiste, fue una gran noche para todos nosotros. Gracias. Me da mucho gusto. Gracias a ti, por todo. Al contrario. Sí. Sí, no, 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 todavía como que no me la creo. Estoy feliz. Oye, muy buena onda, ¿no? Sí, muy buena onda, Lupita Jones, obviamente deseándole lo mejor, a Andrea Mesa, felicitándole a Gus, porque también hay que decir que es una, pues es un, es mucho tiempo de preparación, muchísimo tiempo de estudiar, muchísimo tiempo de verdad de todo lo que hacen estas chavas para dedicarse a esto, así que, pues sí, sin duda un aplauso muy merecido, porque la chava guapísima, qué presencia tiene, qué elegancia, muy simpática, y sobre todo la seguridad que montó. Bien preparada, ¿no? Sí, bien preparada, y la verdad es que qué bueno que que Lupita Jones le le llamó y la la reconoció, y por supuesto que la felicito por ese triunfo. Es de grandes el el felicitar a a los demás, y aparte, yo creo que es parte de su cruz de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, porque Lupita Jones las preparó, Lupita Jones es la que la lleva a la a la gran final para para ese concurso, yo me acuerdo que previo, una semana antes tuvimos el minuto que cambió mi destino con Lupita Jones. Sí. Y bueno, y a Lupita Jones se la acababa a todo mundo, que porque, bueno, ya sabrás, ¿no? Que estamos en el país donde cuentan que había tres cubetas de cangrejos, el cangrejo japonés, el cangrejo alemán y el cangrejo mexicano. Entonces al cangrejo japonés y al y al alemán los tapaban para que no salieran los cangrejos, ¿no? Y el cangrejo mexicano lo dejaban destapado y dicen, y es cangrejos, ¿por qué no? ¿Por qué no los tapas? Se pueden escapar de la cubeta. No es que es cangrejo mexicano. ¿Y eso qué significa? Cada vez que alguien va subiendo, el que está abajo le jala la pata para que se caiga. Ay, sí es cierto, hay tanta gente envidiosa. Entonces, a Lupita Jones lo único que no se le permite es el éxito, que la mujer sea rica, que sea guapa, que esté muy buena y que y que sea fuerte y rígida a la hora de. De hacer su trabajo. De hacer su trabajo, sus certámenes de belleza, ¿no? Sí, porque porque la verdad es que la pasó bien duro, pero bueno, también hay que decir que todos tenemos nuestros cinco minutos que podemos enfurecer y decir cosas que a lo mejor después nos podemos arrepentir. Déjame poner un mensaje a Lupita Jones, aquí escrito. Oye, Lupita, es que estoy en el aire en YouTube y quiero, nomás quiero felicitarte, porque la chava esta, pues, es tu pupila la que ganó. Ándale, dime que sí te marco por WhatsApp. Es que me dice, te estoy contestando, pero no tengo buena señal por, para WhatsApp.